2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 12 11 12 11 11 12 12 13 15 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!